Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video de Kalos Dutti Mobile. Hoy les traigo una clase para rank multijugador de la PDW. Recientemente le acaban de aumentar el daño, así que ahora mata de menos tiros al pecho. En cañón tenemos el cañón ligero y extendido de M&P. En culata tenemos la culata Stray de M&P. En láser tenemos el láser táctico OVC. Y en empuñadura trasera tenemos el adhesivo de empuñadura punteado. Como último accesorio decidí ponerle una mira holográfica, pero ustedes pueden optar por cualquier otro accesorio, así como la cople, alguna ventaja o una boca de cañón. Con esto aumentamos la precisión, el alcance y la movilidad del arma. Espero que les sirva la clase, les dejo un gameplay del arma en partida, y nos vemos en próximos videos. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!